De igual manera, ustedes pueden observar el PCP didáctico con los pasajes de Tlancanieves y los 7 enanitos. Todo ello, ustedes lo pueden llevar a casa, adquiriendo el video en formato DVD que se ofrece en la caseta de control del PCP. Adquiéralo ya por solo 10.000 pesos. Y feliz navidad y un próspero año 2016, colmado de paz y armonía en todos los horarios. Son los deseos de la Corporación Artesanal e Innovación de Pesebre Noxar. Bienvenidos a Dios, turistas y visitantes en general. La Corporación Artesanal e Innovación de Pesebre Noxar tiene el placer de entregarles una magnífica, majestuosa y atragente hombro. El Pesebre Noxar tiene el placer de Tlancanieves y el PCP didáctico con los pasajes de Tlancanieves y los 7 enanitos. De lo demás, recuerden, se encuentra la venta de la comunicación de los dos en formato DVD. Usted puede llevar la comunicación de este trabajo por tan solo 10.000 pesos y lo puede adquirir en la caseta de control del Pesebre. No pierda la oportunidad de llevar a casa esta sensacionada obra en un video en formato DVD. Además, la Corporación Artesanal e Innovación de Pesebre Noxar, por supuesto, los invita a que pasan momentos inolvidables no solo en la ciudad de Noxar, sino también disfrutando del paisaje que ofrece el departamento de Boyacá. Les deseamos una fuerte navidad y un próspero año 2016. La Corporación Artesanal e Innovación de Pesebre Noxar desea presentar a todos los jueves unos saludos de bienvenida, al igual que los invita a apreciar la maestros ciudad y no solo de Noxar, sino del departamento Cuna de la Libertad. Este ambiente es un servicio para vivir, compartir la Navidad, inmunidad familiar, en un ambiente sano y matrizado por el Pesebre Napolitano próximo del siglo XVIII, una obra de interaficiado. De hecho a la mañana, ustedes pueden observar el Pesebre didáctico con los pasajes del Pesebre y los Siete Enanitos. Todo ello, ustedes lo pueden llevar a cargar, adquiriendo el video formato DVD que se ofrece en la cajeta de misión del Pesebre. Adquieran ya los dos mil pesos. Y feliz Navidad y un próspero año 2016, colimado de paz.